Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Timberweed Park, el videojuego donde un cuerpo es el menor de nuestros problemas. Recordemos que en el video anterior llegamos a este extraño pueblo para investigar el asesinato de un sujeto con acento ruso, y hasta ahora simplemente nos han contado cosas extrañas como personajes vestidos de palomas, payasos, malditos, que solo dicen groserías, cosas muy extrañas. Y que, por cierto, nuestro compañero desapareció. Eh, a ver, ¿puedo hacer algo acá? Claro, que deben ser especi... peor repulsivos que estos. ¿Puedo coger un perrito caliente? Oh my... That is the worst hot dog I've ever eaten. I... Gotta go. uh... 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 Uh. I feel better now. ¿Qué era ese puntito? Sí. ¿Qué tienen que- que, digamos ee... el hot dog. Ustedes miren lo que ocurrió. ¿No puedo coger mi vomitoándo...? miren un puntito acá. Mota de polvo. ¿Por qué tengo dos motas de polvo? ¿Qué le pasa a este juego? ¿Por qué me hace recolectar polvo? Y claro, quiero recordar que cuando veníamos con nuestro amigo Reyes, si no me equivoco, se llama, ¿o no? ¿Tú quién eres? Tú eres Reyes, ok, me tengo que aprender bien los nombres Cuando veníamos con Reyes, no está ese puntito Pero bueno, no está Reyes por acá tampoco No está el vómito, no puedo interactuar con el vómito de alguna manera Ok, volvamos a la cafetería porque Bueno, no interactuamos mucho con la Mejor dicho, no investigamos bien A ver, ¿nos puede mirar o tirar la caja registrador? ¿Abrirla? Sí, yo tampoco creo que le guste, es obvio Bueno, es... Úsala, préndela, encéndela ¡Uuuuh! ¡Scam! Como el sistema de juego Un easter egg, una referencia ¿Eso fue todo? Ah, ok, ¿no me lo puedo llevar? Bueno, es bueno saberlo No es que me cuido Pero estoy empezando a sentir un poco preocupada sobre Reyes Sí, ¿qué no habrá pasado por Reyes? Estaba acá Y recordemos que salió algo en que no se asustó Una cosa fea que me asustó para hacer un juego pixeleado Y... No, tampoco voy a ir para allá ¿Ir a letrero? ¿Va a poder caminar hacia B Street? ¿Ya? Miremos el contenedor No, no sé si acaso mira No sé si acaso mira Ok, bien Había que intentarlo por si las dudas ¿Qué es esto? Moneda de 10 centavos Qué random, gente Qué random De algo va a servir Pasteles de Ricky ¿Eh, Ricky? Ricky Lee Sí, ¿dónde están los pasteles? Entonces creo que hay que cambiarle el nombre Antes de que los demanden Por publicidad engañosa ¿Qué vida emocionante? En todos modos Soy Agente Special Ray Tengo algunas preguntas para ti Oh, feliz de conocerte Soy Ricky Lee Y soy el propietario de esta pequeña barra ¿Qué puedo hacer para ti, hombre? Ok ¿Qué opinas de Chuck? Vamos a agotar todas las posibilidades De diálogo que pueda haber Chuck Edmund Pasó Él fue mi herói Su economía Debería a la barra Y ahora Su tecnología basada Me da una oportunidad De mantener mi barra abierta Creo que es solo el boost Que la ciudad necesita ¿Qué piensas De la ciudad de la ciudad? No es tan mal Como la gente Debería ser Un par de barras Se ha cerrado Claro Pero es solo Debería Para nuevos negocios Para llevar la vida Y volver a la ciudad Estoy segura Que en ningún tiempo La ciudad Estará completamente Rejuvenada Ok Pero no se ve Que las tiendas Nuevas Están abriendo Simplemente Se ve que el pueblo Está un poco más Abandonado De lo que No gustaría Están abriendo Desde que no te vayas No te vayas No te vayas ¿Qué es tu negocio Ahora? No estoy muy seguro He estado Están abriendo Algunas ideas Desde el pivote Y no supongo Que tengas Sugestiones Tubos Tubos Are us Por un tubo Por un tubo Todo tubos Tubos al cubo Tubos al cubo YouTube ¡Youtube! ¡Claro! Estoy tan feliz Que has wandado Hoy La felicidad De los strangers Es increíble Si te vayas Me da un corte Realmente Espero No involucrarme Con ello Ustedes saben Demandas por derechos De autor O sea Ustedes saben Cómo se pone YouTube Con los derechos De autor Por los videos Imagínense Una tienda Se pusiese YouTube A ver ¿Por qué dejaste De vender pasteles? ¿Por qué decidiste Vender ¿Por qué decidiste Vender Tubos al cubo En vez de? Bueno Es la verdad Es la verdad Es la verdad Primero Solo vendré Un parque Que tenía Lleguida Para intentar Ayudar a la Bakery Pero Muy brevemente Es un buen negocio Supongo ¿Estás tan feliz De vender Tubos al cubo? ¡Oh! ¡Eso! Estos tubos Son mi vida Colin Pensaba Que me olvidaría El olor De carne fresca Cada día Pero el olor De ozono De los tubos Es aún mejor Y su luz Eléctrico Es tan caliente Como una pie Fraga De la oven Sí Pero no se puede Comer Así que me quedo Con los pasteles No sé ustedes ¿Qué prefiero? ¿Los tubos al vacío O los pasteles? Estoy buscando Un tubo Para un amigo No me Tenemos muchos tubos Aquí Hay más de 3000 diferentes Makes y modelos ¿Sabes El identificación de Dos letras ¿Puedo? ¿Y qué es el número? Ah, esperen Recuerdo Sí Las que Sí Es el tubo Que requiere Las palometas Por así Le dará un nombre A los sujetos Vestidos de paloma A veces como que Los diólogos Se cortan solos Eh, ok Espera, espera Espera Ok, hon Ok, hon Ok, ok Ok Tenemos un puzzle Que podríamos resolver Estoy casi seguro Que haya algo Que podemos conseguir Un teléfono Para llamar Ok Lamentablemente Creo que en algún momento De la vida Vamos a tener que llamar A alguien Y por supuesto El juego No la va a ser fácil Con toma Aquí está el número No va a ser como Hey Busca en las guías telefónicas Literalmente Busca en las guías telefónicas Bien Pero vamos por partes A ver Las mujeres palomas O los tipos palomas A ver Siempre hablamos con una mujer No sé si la otra es mujer O es hombre Es un palometa Es una paloma Ok Ok ¿Cuál es la que necesitan ustedes? WC67 Ok Recuerda que era WC Pero no recordaba el número Muy bien WC67 67 Vamos Decían poder Tener acceso A esa calle Y ya 67 Hay falta explorar Todo hacia el lado de allá Si es que hay pasaje No sé Un tubo para un amigo No es for me Vamos rápido Antes de que se me olviden Los números Por supuesto Es el WC 67 67 ¿Un de los tubos de hydrantron ¿Se acercaron de nuevo? Uh Sí Las abuelas de Pigeons Necesitan de nuevo De nuevo Lo voy a poner en la cuenta de la ciudad Voy a tener una para ti Solo esperas ahí De nuevo Antes de saberlo Bueno Estoy obteniendo lo que quiero Aquí está Dime los Pigeons Mi respeto Muchas gracias por interrumpir el diálogo Otra vez juego Pero no importa Vamos avanzando Vamos progresando ¿Este es el tubo? Bueno Ya ¿Quién soy yo? O sea Yo no sé nada de tubos al vacío Así que Supondré que está bien Ese tubo Entonces Vamos a dar El tubo A la paloma Aquí es tu tubo WC67 Dijo investigación paranormal What the fuck Ok Tengo una calle nueva Que investigar Pero saben que no he investigado Si acá Oh fuck Hay muchas cosas que investigar En este juego Pero al menos Siento que hicimos Un pequeño progreso Arreglando esa Esa tubería Pero es del pueblo Miren Si hay mucho que explorar Ay no Es el cheferino Otra vez Otra vez Chafferino anda en algo misterioso Bueno y nuestro amigo Y todo eso ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente de Reyes? Tú eres Rey ¿Cierto? Sí, Rey ¿Dónde tenemos a Rey? ¿Dónde está Reyes? Desapareció de todo Ah, no está Reyes Pero no puedo Ah, sí puedo Podría seleccionarlo Todo este tiempo Deberías estar un poco más enfocado En salir de aquí Bueno, mira Aquí hay una mano calaverica Eso no es buena señal ¿No me puedo llevar esto? Bueno ¿Válvula? Soledad Así que no creo Que puede moverla ¿Cierto? Perfecto Hay un túnel para allá Pero hay cosas que investigar acá ¿Sneezes? Hay muchos caminos Puerta que obviamente Está cerrada ¿Por qué hay motas de polvo? Me está perturbando Que hay motas de polvo Y son tan miniaturas Que se me va a pasar alguna Estoy seguro Pero si no hay más salida Teléfono de emergencia La cual tiene ¡Rey! ¿Recuerdan que recogió un...? Ya, ya Ok Bueno, vamos por el otro camino Ok También soldada Miren Otra mota de polvo ¿What the fuck? Tal vez son cosas inútiles No lo sé Pero estamos en las alcantarillas Eso es obvio Y ya Creo que no hay mucho más que por acá O que pasar Tú denla a ninguna parte Ya Por supuesto que Tiene que haber alguna forma De hacer coincidir A nuestros personajes Tal vez Ray pueda alcanzar O encontrar un... Mira, alcantarilla A ver, tal vez Podemos hacer una interacción Entre los personajes Ahí está Ahí está Ahí está Excelente, gente A ver, entonces Tenemos la moneda Usar moneda En la alcantarilla Acabo de ver un puntito Oh, shit Eso fue demasiado tenso A ver Había visto un puntito Por acá Ahora esto No, ahí está Ahí está No, pero eso no lo puedo recoger Porque está el menú acá abajo No puedo como interactuar con él Salvo que el menú lo pueda mover hacia algún lado Pero ahí hay un puntito Bueno, no lamentar Si en algún momento de la vida Necesitamos un puntito ¿En qué puñetas ha ocurrido? Deberías no coloco Mi caso Reyes No, no No estoy No, pero Te juro No estoy En la套 En el mes En el mes En el mes Producencia En los En los y yo Exacto, recuerdo Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica donde el buen Indiana Jones, sí, puede morir, no sé qué era, muy bien, agente Reyes, no veo ni exceso, pero hay un teléfono ahí abajo, genial, ¿te llamaste a alguien? No puedo, es un teléfono y no tengo niñas en mí, ¿hay algo que puedo hacer? Si no puedes tirar esta cobre de manhole, ¿puedes mirar algunas niñas? El teléfono no acepta nada más y creo que necesito llamar a alguien ¿Puedes venir a la ayuda? Voy a llegar a eso. ¿Cómo es el olor de ahí? No es muy agradable. No intentes no tener nada en tu espalda. Si tengo que pasar el resto de la noche con ti, prefiero que no te sientas como la espalda. Creo que es un poco tarde por eso. Ocho. ¿Cómo es la situación de los ratos? No han perdido tu cara, ¿no? ¿Qué? ¿Los ratos pueden hacer eso? Oh, claro. Los ratos encanta comer la carne humana. ¡Anda el diablo! ¡Tienes que ayudarme! Voy a hacer lo que puedo hacer. En la meantime, sit tight y tuck tu pantlegs en tus brazos. Esa es la forma que ellos te encuentren. ¡Ah! No te preocupes, Reyes. ¿Panico? No me preocupes. Solo porque hay ropa-eating ratos y ropa-sewage en aquí, y gatos, germes, tóxicos fumes, y la riesgo de los tonelos colapsar. Bien, creo que el olor de las alcantarillas no vendrá solo de las aguas residuales. I'll be back. I'll be here if you need me. Ok, te puedo lanzar esto porque miren, alternativas, opciones. Porque ya, tenemos la moneda que está acá abajo, pero ¿a quién llamamos exactamente? No sé si funcionará llamar al 911 en este caso, pero podríamos utilizar o llamar a quien sabemos que hacen trabajo de plomería y que por ende supongo que podrían sacar estas tapas, como podrían ser las Hermanas Palomas. Eh... Primero que todo, yate la monedita. Ahora. Por eso decía yo, ¿puedo lanzar esto? Usar esto con... Ok, porque por eso, ¿a quién llamamos exactamente? Siempre es bueno conversar por acá. Hola, soy Quickie Pal Leonard. ¿Cómo puedo ayudarte? Soy Special Agent Ray. Uh... No estoy holding, si eso es lo que piensas. ¿Sabes algo sobre el cuerpo por la ruta? No, pero escuché que el sheriff casi ralphed cuando lo veía. El único cuerpo que he visto en este momento son los bonitos verdaderos en la caja de la revista. No estoy sorprendido que la única mujer que veía naked son en las revistas. ¿Has visto a alguien que se sienta en la ciudad? En realidad, ahora que te mencionas, yo vi algo que se sienta en un par de días hace. Yo estaba en la tarde, preparando para cerrar y grabar un cigarro. Cuando Willy, la ciudad de la ciudad, me entraba en. Es totalmente malo cuando pienso sobre eso. ¿Por qué Willy se sienta en la ciudad? Bueno, normalmente tenemos que sacárselo porque el hombre se siente grato, y nunca tiene dinero. Pero por la primera vez en siempre, Pro saca esta boleta y flashe una caja gruesa de presidentes muertos. Yo pensaba que era un tipo de mierda cuando se compró el caballero. Sí, por supuesto. Una persona que nunca tiene dinero y de ganada saca un montón de dinero, sí. Bastante sospechoso. Sí, es la del tipo que encontramos en el río. Estoy demasiado seguro de eso. Bien, eso es lo lógico. ¿Qué es lo que pasa, Leonard? ¡Dude! ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Estás como telepático o algo? No, solo me dijiste tu nombre. Y también está en tu nombre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Leonard? ¡Esto es lo que pasa! ¡Tengo un gran negocio aquí! ¡Con un café gratis y un mínimo de dinero! Y además, no tengo muchos clientes en el horario de la tarde, así que tengo mucho tiempo para pensar. ¿Y en qué viences? ¡Tienes dicho que tienes mucho tiempo para pensar! ¡Soy como un pensador abstracto! ¡Muy ahead de la curva, hombre! Mi madre dice que debería ser más como mi abuela, Bernard, quien le dio un premio a MIT. ¿Pero por qué ser así, dweeb, cuando puedo ser como Chuck Edmund? ¿Tú vas a hablar...? Sí, háblame de Chuck. ¿Todos...? Claro, sabemos que era como una persona muy importante del pueblo, pero... Siempre es bueno saber más de Chuck. ¡Eso es mi heróico, hombre! El hombre nunca fui a la escuela. Solo empecé a construir sus máquinas cuando era un niño. Ese hombre hizo esta ciudad rica, solo haciendo lo que le amaba. Te parece realmente admirar a Chuck. Es por eso que me salí de la escuela. No quiero vivir mi vida por el hombre, como algún peón en una caja de poliéster. No ofensa. No ofensa tomada. Sí, pero mira, te vas a quedar aquí cuantos años vendiendo cositas en el Quikimarket. Estas luces brillantes van a llevarme a mí a loco. Sí, es un viaje, ¿no? Ah, es aún mejor. Si te quedas un poco cortado... Y... Ah... Yo quiero decir... Sí, oficero. Voy a tenerlos fijados de pronto. Así se habla. ¿Qué piensas sobre el estado de la ciudad? Solo ignora a los perros que dicen que esta ciudad está terminada. Quiero decir... Pfff... No incluso. Tenemos todo lo que una persona pueda necesitar aquí en el Quikipal, por ejemplo. ¿Ven? Eh... Que está bien bonito. Miren... Hay otra mota de polvo. ¿Qué está f*** esta cosa? Por cierto, buen detalle el de la rata acá. Eh... ¿No podemos llevar una? Ah... No hay mucho con lo que interactuar acá, fuera de las tarjetas. Voy a suponer que no necesitaremos tarjetas. No tenemos mucho que enviar. No quiero hablar con Leonard de nuevo. La planta. ¿Repelente de osos? Supongo que nosotros vamos a tener que averiguarlo por algo lo pudimos llevar. Cámara. Es una cámara videocamera. Obviamente no podemos cogerla, pero... ¿Mapas? Aunque no queda ninguno nunca está de más poner... Ok. Ok. Eh... Supongo que... Ir a la lotería. ¿Podemos jugar a la lotería? Bien. Eh... Bien. Larguémonos de acá. Yo, personalmente, estoy muy divertido. Ya. ¿A quién puede llamar exactamente nuestro amigo? Ahora tampoco sé si el juego me va a dejar hacer más llamadas. Porque por supuesto que el juego me va a obligar a poner un número. Vamos a guardar acá para evitar arruinar todo. Vamos a guardar la partida. Ok. Usar la moneda con el teléfono público. ¿Es lo más lógico? Ok. Recupero mi moneda, ¿cierto? Eh... Exacto. Muy bien. Es Reyes quien nos tiene que ayudar acá. Perdón. Rey. Agente Rey. Y con el... Estaba por acá. Sí. ¿Recuerdan? Esta cosa es la... Las líneas telefónicas. La... Guía telefónica. A ver... Pigeon Sisters se llamará? Suponiendo que son ellas. Paul... Poppy... Pep... Pedro... Pica... Piedras... Con un pico... Pedro... Come papas... Pepi... P... Peter... Pigeon Bros. 12-13. Suponiendo que son ellas. 12-13. T sé. Vale... You've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal-related plumbing and electrical emergencies. Please try it again later. Ok. Muy bien, entonces, ¿a quién rollo llamamos? Bueno, gente, estoy extremadamente perdido. ¿A quién llamamos? ¿Dónde estará R? Ransom, el payaso, para que lo llamemos, ¿por qué sí? Pero claro, Ransom no creo que sea su verdadero nombre, ¿o sí? Rafa, Radek, Rafael Reyes... Llamamos a Rafael Reyes, 1178, se me hace que es una persona muy buena. Es un diálogo. Hola, le estás llamando a Rafael Reyes. Ahora mismo no puedo coger el teléfono porque estoy grabando un mensaje para el contestador automático de un videojuego de Ron Gilbert. Deja tu mensaje después de la señal. Ok. A ver, teléfono de emergencias, miren lo que dice ahí. Hay que llamar a ese personaje, ¿cierto? Parece que alguien sabía que iba a entrar aquí. A pesar de que mi kidnapper escribió eso como una caja. Solo una manera de encontrar, creo que... Miles Lincoln White, hay que llamar a Miles Lincoln White. Sin embargo, solo por curiosidad, ya vemos a... Raquel Ortega y Sergio López, 8474. Hola amantes de las aventuras gráficas. Somos... Raquel... Y en estos momentos no estamos en casa. Probablemente estemos de luna de miel por Japón. Así que deja tu mensaje después de la señal. Y te llamaremos en cuanto nos hayamos terminado el juego. ¿De qué juego hablas? Una más, una más. Estoy demasiado seguro que esta gente... Miren. Hay otra mota de polvo. Esto me está volviendo loco. ¿Eso estaba ahí antes? No lo sé. En fin, como les decía. Estoy seguro que esta gente fue capaz de llamar, de marcar una cada uno. ¿Cuánto un potato? Miren, ya. Marquemos esto. 7948. 7948. ¡Ay! ¡Marqué mal! ¡Chao! Esta es la segretería de Ricardo, Rita e Aurora. Estamos momentáneamente assentos. Obviamente, oscuro si son ladrones. Láctate un mensaje después del señal acústico. ¡Chao! Mamma mía. Sí, lo más seguro es que hayan agregado una... ...grabación para cada uno de los números del... ...eh... ...de la cosa telefónica. Ya. Llamemos a Miles Lincoln White. Miles... ...Lincoln... ...White. M... Miles? M... M... Murillo... M... 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 Mike? M... M... ...M... ...M... ...Miles Lincoln White. 6401. M... M... ...M... 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 WTF? Supongo que perdimos la... Si, obviamente que nos quieren fuera del pueblo, y por ¿Por qué un agente del FBI se dejó tapar los ojos? Ok, reunamos al equipo, tal vez tengan algo que decirse como que se extrañaron, o alguna pista, que... no sé... Algo, lo que sea. ¡Otra de estas cosas! ¿Hola? No, 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 pero... Ok, de todas maneras... Tal vez haya algo en el ayuntamiento que se nos quedó ¡Hola, Agent Ray! Bien, creo que hay un par de vueltas, pero no conseguimos mucho No, no hay mucho en el ayuntamiento Ya, al menos... Liberamos a nuestro amigo Y... WTF? Otra cinemática Mirnes es... Apu! Apu se va de Timberweed Park Y exactamente... ¿Qué... Pue... Eso? Tendremos que ir a... A ver... Una señal clara que hay que ir a ver... Mir... WTF? Estas motas de polvo, ¿qué son? Ok... Ehm... Este servicio postal... No, aquí me metí... ¡Ah! ¿Qué? Vean un vago... ¡Qué genial! ¡Willy! ¡Es el que tenía la billetera! O la cartera, como le dicen acá... ¡Nos compresos algo... ¡Avá! ¡Avá! ¡Qué malo que hay que trajeros! ¡Avá! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! Que malo! ¡Vamos! ¡No! 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 Tendremos que! Tendremos un gran plato, ¡Nos payos... ¡No! 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 Es una cartera, ¡necesitamos! Chicos, ahora me di cuenta de que se alegró de verlo, era un chiste relacionado a las erecciones. ¿Es un río como el que por Trestle Trail, donde se encontró el cuerpo? Bueno, eh, no puedo darles a ti. ¿Qué pondré mi dinero? No sé. ¿Vale? No es tan fácil, ¿no, Hot Shot? Tengo suficiente. Yo soy un agente federal. Hábre la boleta. Bueno, tal vez sea un maldito, pero sé mis derechos, y necesitas un juicio. Mira, me envíe otra boleta para guardar todos los personales, y este es tuyo. Está saliendo de nuevo, no como esos increíbles Ransom the Clown boletas que se vendían antes de su carrera. Ransom fue un adultero, un cheat, y completamente... Pero él licenció buenos boletas. Bien, entonces necesitamos encontrar una cartera. No sé si serán obligatoriamente las carteras que hacía Ransom, o que vendía Ransom. O bien, puede ser cualquier cosa que parezca cartera. ¿Y por qué te arruinó la vida, Chuck? ¿Cómo te arruinó tu vida? Mr. Edmund se aseguró de que yo estaba bláctilado en Thimbleweed Park. Mis amigos así llamados han cambiado sus manos en mí. Mi negocio de reparación misteriosamente se arruinó. Y perdí todo. No podía tener reservas de almacenamiento, solo un trabajo. En el final, todo lo que tenía que dejar de mi viejo era mis amados Stradivarius. Ok, su violín. ¿Por qué Chuck trató de arruinarte? He llevado a su hija para ver a ese maldito insulto de una noche. Pero en mi defensa... Chuck cambió a hijas más o menos que cambió a vestir. ¿Cómo era que sabía que ella era el sabor del mes para el Pelotronic Playboy? Pelotronic, eh... Bueno, eh, chao. No se, a vagar por ahí. Muy bien, vamos con Ray. Con Ray vamos a investigar ya que estamos acá, más cerca de él. Vamos a investigar al Quikimark con Apu. Eh, algo pasó, por algo la cinemática nos mostró como que alguien lo estaba viendo o qué sé yo. Vamos rápido, tal vez algo malo ocurrió con él. ¿Era por acá o no? No, no era por acá, ya estoy perdido. No, era... ¿Vieron que hay muchas cosas que explorar? Hay demasiadas cosas que explorar en este juego. En esta ciudad, en Timberweed Park. Sí, acá fue donde nos encontramos. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué exactamente el juego nos muestra...? ¿Algo nuevo que hablar con Leonard? Ok, entonces ¿por qué nos mostró esa cinemática con esa imagen de...? Bueno, qué raro todo. Dime que se acaba acá del escenario y no hay nada más que explorar en este lugar. Mira, ahí está el circo donde debería estar Ransom, el payaso. Ok. Soy un agente federal. Puedo cuidar de mí mismo. Y un agente malo que estoy seguro de. Pero tenemos las leyes alrededor aquí, y todos necesitan tener una mapa oficial. ¿Un mapa? ¿En serio? No, sí. No solo cualquier mapa, pero un oficial. Y recordemos que en la tienda ya no quedaban mapas. ¿Hay algunos donuts que necesitan comer? Bueno, me encontré ahí. Uh, esos donuts no se van a comer mismos. Pero tenemos las leyes alrededor aquí, y todos necesitan tener una mapa oficial. Bien, ¿y dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde encontraré esta mapa oficial? Bueno, la ciudad es Plamarino fuera de ellos. Creo que esto realmente... ...messs up your investigation. Estoy seguro que el juez de oficina entenderá, Rino. ¿Debería marcar el caso como... ...unsolido? Sí, están desesperados por echar a los federales del pueblo. No hay una oportunidad. Los federales nunca se desplazan. ¿O debería decir... ...los federales nunca se desplazan? Lo veo. Ahora me molestan. Sí, estás bien. Voy a volver a la ciudad y encontrar una mapa. Uh, los donuts son buenos. ...miren lo que acabo de ver acá. Pum, mota de polvo. A ver, cambiemos de personaje. Parece que tienen una gran salida ahí. What the fuck? ¿Libros de ocultismo? El monstruo sabe. Ok. Ok. Es la... Sí, es la... ...mujer que le echó la maldición a Ransom. Ok, vuelve reyes. Perdón, rey. Quiero investigar otro lado del pueblo. Hay... Mota de polvo. Me están volviendo loco estas motas de polvo. No sé si en serio son... ...necesario recolectarlas o no. O están ahí también para volverme loco. A ver, eh... Provemos esta parte del pueblo. Ahí están los tubos. Ahí está el teléfono. Ah, sí, exacto. Vamos por acá. Un arcade. Está haciendo autobuses. Ah, hay tantas cosas en este pueblo. Mujer de la noche, ah. I'm afraid I don't have any spare change, miss. I'm a federal agent. Show some respect. Or I'll have you booked for solicitation. Sweetie. I'm not a hooker. I'm Lenore Edmund Mulch. Of the famed Pillotronics Edmund family. And I'm waiting for my husband and son to arrive on the bus. So I suggest you treat me with a little more respect. Ok. Ya la escucharon. She's not a hooker. Tell me about Pillotronics. Pillotronics was the brainchild of my uncle. The great entrepreneur and genius inventor Chuck Edmund. The Edmunds made this town great when we opened the Pillow Factory. My family, even my stupid little sister Dolores, might as well be royalty as far as Thimbleweed Park is concerned, sweetie. Ok. Eh. Tal vez algo del cadáver del río. Do you know anything about the body by the river? Oh, sweetie. Yes, yes, yes. So glad someone is finally getting rid of it. But one does hear things and I do have an inkling of who might be connected to this nasty business. Nasty business. Tell me more about Chuck. Uncle Chuck was powerful, rich, and surrounded himself with beautiful things. He's everything I aspire to be, sweetie. Without his inventions and money, we'd still be chicken farmers instead of society's elite. Tell me who you think is connected to the body. Well, I hate to cast aspersions, but I suppose it is for the good of the town. Mom, tell me what you know. Actually... No, I can't do this. Vamos, estamos tan cerca. Spill the beans, trust fund Barbie. Fine, it was my sister Dolores. Okay, no fue tan complicado sacárselo. And the business to become a... Para hacerse... Pirata? No, no, no. I know. It was far worse. She became... A video game developer. Oh, que horrible. Jajaja. Oh, shit. Suena muy parecido a Lucasfilm Venturas gráficas, ¿quién juega aventuras gráficas? Y jugamos a un nuevo recuerdo, porque hay un pastel acá En fin gente, lo dejamos hasta acá En el próximo video continuaremos este recuerdo Y veremos si progresamos en algo En el caso de Timberwood Park Si les gustó el video, suscríbanse al canal Síganme en Twitter y agreguen más Facebook Compartan el video con todos sus amigos Para que seamos muchos más Que estén bien, nos vemos Chau, chau Chau